con los respectivos actos protocolario mediante los signos de colombia y ocaña se jugó el partido finalista entre los profesionales de uniforme azul con franjas amarillas y deportivo toti de azul claro aplicar el reglamento de juego le correspondió al central fernando sierra al asistente número 1 jimmy lidueñas el número 2 carlos vergel y el cuarto árbitro carlos perón el partido comenzó a la 1 y 20 de la tarde del domingo anterior con saque de danuil navarro hacia johnny lópez iniciando así el tiempo reglamentario la primera opción de peligro se presenta en el minuto 11 sector derecho centro que despeja jugador díaz de deportivo toti en el minuto 30 se produce un cambio en los profesionales sale johnny lópez y entra julián número 6 dos minutos más tarde se produce una buena opción para los profesionales por el sector izquierdo donde el marcador queda en el camino y el disparo se va por encima del horizontal minuto 33 llega la primera notación del partido mediante cobro de omar pérez por el sector derecho centro por elevación y llega el goleador del campeonato danuil navarro y marca el primero del partido a favor de los profesionales minuto 40 falta omar pérez el futbolista profesional residente en cúcuta que vino a jugar la final para los profesionales tarjeta amarilla para giovanni lópez de deportivo toti llega el minuto 41 cobro con barrera de omar pérez rechazo de cabeza de ciro caselles minuto 43 nuevamente el nudo pérez con gran dominio de balón se pasea por el terreno de juego pase a la derecha disparo con fuerza por fuera del arco defendido por jorge arias el árbitro central dice que la etapa inicial termina dejando un marcador parcial de uno por cero a favor de los profesionales frente a deportivo toti a las 2 30 de la tarde del domingo comienza el segundo tiempo con saque de deportivo toti en medio de la lluvia que se presentó en el descanso acompañados además con música papallera dos minutos más tarde el encargado de hacer los cobros omar pérez envía el balón para el sector derecho jugada que termina pegando en el vertical izquierdo del portero de deportivo toti minuto 12 en este cobro de los profesionales se presentó un entrevero y varias opciones que no se cristalizaron minuto 14 se presenta un rechazo en el área de deportivo toti que golpean la cara de danuil navarro que lo deja atendido en el terreno de juego minuto 21 llegada de los profesionales sector central que despeja el portero al tiro de esquina minuto 22 un vehículo ingresa al terreno de juego en medio del partido finalista buscando una salida no la encuentra y regresa nuevamente al parcadero de la cancha del club real cautivo minuto 28 oportunidad para deportivo toti que ataja muy bien el portero a mil carmontero minuto 29 los profesionales sector derecho jugada que no se concreta al despejar el guardametas jorge arias minuto 33 empujón en el área de los profesionales que el central fernando sierra considera como pena máxima cobrar robin bergel número 19 de deportivo toti y empata un gol el encuentro finalista llega el minuto 38 en este tiro de esquina se presenta una serie de jugadas en el área de los profesionales que los hombres de toti no lograron cristalizar y aumentar el marcador minuto 42 faltan el sector central y tarjeta para el número 16 de toti antonio martínez que por doble amarilla sale del partido minuto 45 otra falta de deportivo toti tarjeta amarilla para jesús quintero el central fernando sierra dice que el partido no va más y da por terminado el encuentro finalista que concluye empatado a un gol llega la serie de cobro de pena máxima el primero en hacerlo es omar pérez número 14 de los profesionales el turno para robinson bergel de deportivo toti sigue el número 15 de los profesionales edder galvis el turno para armando a costa número 15 de deportivo toti wilbert iglesias número 20 cobra para los profesionales john jaigo ballestero de deportivo toti el cobro lo hace ahora el portero de los profesionales a milcar montero si lo hace quedan campeones los profesionales con esta serie de penas máximas vence a deportivo toti y se coronan campeones de la segunda temporada del campeonato de fútbol en la cancha carlos gabriel mozo jacome que organiza el club real cautivo merecida celebración